Bueno, es que también la pandemia yo creo que si algo nos ha dejado es que vivimos en un riesgo permanente en todos los espacios. Creo que tendríamos que generar protocolos de seguridad, incluso eso me queda claro que es responsabilidad tanto de las autoridades educativas como de salud, pero también del compromiso que haya incluso en la misma logística de las escuelas, con los maestros y con todos los trabajadores de la educación, incluso hasta con los comités de padres y madres de familia para que haya un seguimiento correcto. El riesgo siempre existirá, me queda claro que no es sencillo, tendrán incluso que generar estas reglas muy claras respecto a si existirá un modelo híbrido, si será 100% presencial. Aquí pues sin lugar a dudas tenemos que cuidar la salud de las y los niños, pero también no podemos pensar qué derecho es más importante que el otro. Yo creo que tanto el derecho como la educación y como la salud son importantes y es el momento en el que se tienen que tomar decisiones, porque además tampoco sabemos cuándo esto va a mejorar o se va a quitar o va a calmarse. ¿Qué pasará cuando se empiecen a dar casos no solamente de personas o niños contagiados, sino cuando empiecen a darse muertes? Lamentable porque se han dado. Sí, hemos visto cifras, aumento también en el tema de hospitalizaciones, sobre todo en esta tercera ola. Creo que se tendrán, como lo vuelvo a repetir, generar protocolos que sean de mucho compromiso, no nada más de las maestras y los maestros, sino de las autoridades en todos los niveles y también, por supuesto, de los padres y madres de familia, para que esto se evite lo más que se pueda y sobre todo, pues de alguna manera, no dejarle la responsabilidad meramente al Estado. Creo que la educación siempre ha sido, pues la hacemos todos, es un tema que incluso desde la misma ley convoca a que la participación sea integral de muchos sectores, hay consejos de participación social. Entonces creo que es momento que también podamos generar estrategias que permitan un regreso seguro. Si no se hace en este momento, sería hasta cuándo, esa es la pregunta. Y ese hasta cuándo puede ser muy costoso, sobre todo en el tema de rezago educativo, que ya de por sí la desigualdad viene dejando en desventaja a muchos niños, a muchos adolescentes, hay una deserción escolar y creo que las consecuencias de no arriesgarse a regresar a las aulas pueden ser muy lamentables. ¿Serán efectivos los protocolos? Yo creo que si se llevan a cabo, sí, ¿no? Digo, hay muchísimos sectores que han trabajado, digo, usted.